y buenas a todos pequeños búho coleccionistas estamos de nuevo aquí en el canal el búho colector y como ya vieron en la miniatura vamos a presentar hoy la carpeta premium colección bandai card fest creo que es 2023 2024 así que vamos a hacer el unboxing juntos y analizaremos las cartas que trae si vale la pena o no vale la pena pero pues antes de comenzar un agradecimiento a todos los suscriptores de pago del canal a los miembros que apoyan el canal que les sale del corazón les mando un abrazo un besote gracias por apoyar siempre a el búho colector aquí se les va a agradecer siempre y otra cosa no se les olvide pueden seguirnos en nuestras redes sociales de instagram y de tick tock en instagram subimos contenido variado un poco de blog personal de mi vida fotos de nuestras colecciones así que nos pueden ir a seguir y todos pueden ser miembros del canal con el link que dejamos en la descripción vas a tener tu mención mensual y puedes entrar a nuestro disco que ahí están los miembros bueno los que me han mandado mensaje a instagram pero hay unos que no lo han hecho y todavía no están en el disco en el disco pues pueden hacer preguntas dudas del juego y les voy a contestar a la brevedad posible también voy a dejar el link de la ley la store donde pueden conseguir estos productos o al menos preguntar si les quedan en existencia cada vez tienen más stock y pues vamos a comenzar con este unboxing chicos y bueno chicos pues comenzamos con el unboxing vamos a sacar de aquí la carpetita la premium colección one piece car game premium colección car bandai card game fest 2023 2024 esa es la edición aquí nos muestra las cartitas que nos trae y pues vamos a a degustarla vean esa chulada y pues déjenme en los comentarios chicos si a ustedes les parece un buen producto de este si lo comprarían trae este luffy con dos dones gana rush costo 6 poder 7 mil trae la iso counter 2000 que restea al bajar a un personaje de costo 4 o menos esto en sus tiempos destrozaba trae este jimba que ahorita va a venir creo que en el deck de dofi va a venir de a 4 pero antes de eso este jimba era inconseguible valía 4000 pesos el deck de dofi azul lo llevaba de a 4 creo que ahorita con las nuevas recetas no es tan fundamental pero su arte es espectacular su foil trae el brook trae el brook del st que igual este brook común llegó a valer 100 pesos que para una carta común era muchísimo necesitabas conseguir 4 de estas y muchas más para el deck de zoro trae okiku poder 5000 costo 3000 don por uno cuando ataca una vez por turno puedes restear a un personaje del oponente de costo 5 o menos con esto te limpian tu campo no te dejan guardar nada trae sento maru todo fue sento maru con un dom activas en tu main una vez por turno te pones un dom pagas 2 y puedes buscar pues básicamente a un pacifista y lo bajas en el campo el pacifista debe ser de costo 4 que tenemos por aquí más tenemos a jack poder 4000 costo 3000 al jugarlo puedes tirar una carta de tu mano y adhieres un don del don deck activo tenemos a tashigi muy conocida counter 2000 la puedes activar en tu main arresteas a un personaje arresteas a este personaje y puedes bajarle 2 de costo a un personaje del oponente tenemos a este sanji counter 2000 que se usaba en un principio en el deck de katakuri pero pues ahora ya no aun así su arte pues es espectacular tenemos a esta black maria que es blocker sin más tenemos a chapa uno de los mejores blockers que tenía el deck negro porque no podía ser destruido por efectos bueno ahorita ya no se usa tanto pero su arte me gusta y por último la shirahoshi que puede ir en el deck de katakuri o en el ahí ya depende de cada persona shirahoshi que si te sale de trigger se juega esta al bajar robas 3 cartas descartas 2 te sirve para purgar tu mano tirar lo que no sirva quedarte con lo que si sirva y pues esto es todo lo que trae esta carpetita así que si la recomiendo yo la compraría solo por el jim bail foil por el brook por el sentomaru puede ser que por este luffy por el hecho de que es foil el normal no es foil yo solo por esta las compraría y si fuera más que nada coleccionista porque últimamente estas cartitas pues ya no se están jugando así que digas muchísimo iso puede ser tashigi shirahoshi brook o kiku puede ser ya las demás pues no se están jugando mucho más que nada es en plan coleccionismo si eres un coleccionista pues si que vale la pena pues comprar esta carpeta de hecho pueden mandarle un mensaje ahí a galeila store que tienen en venta todavía esta pues no la abro porque la voy a coleccionar y pues chicos ahorita se me acaba de apagar la cámara por eso ya solo están viendo la carpeta ya no me están viendo a mi se gastó la pila así que me despido desde aquí al producto le doy de calificación un 7 de 10 sinceramente si te sobra el dinero cómprala si no te sobra y estás buscando lo más económico pues no la compres y si la quieres ya sabes le mandas un mensaje a galeila store ellos deben tener ahorita en existencia así que déjenme en los comentarios chicos que les parece el producto un like al video si les gusta este tipo de contenido nos vemos búho coleccionistas hasta luego los quiero bye